Quizás uno de los mejores partidos de Palencia baloncesto, puede ser y por muchos motivos. En el queso cerrato, estamos en diciembre de 2014, se jugaba la Copa a dos jornadas para el final de la primera vuelta. Recibía a un todopoderoso Ford Burgos, que de hecho ascendió de forma directa y sin perder un partido en la segunda vuelta, y que con cinco victorias consecutivas y en racha, parecía llamado a participar en esa Copa. Valencia, además, venía de caer con malas sensaciones ante Valladolid esa misma semana y, sin embargo, todo cambió con el partido inicial. Los de Nacho Lezcano ganaron a los de Andreu Casadeval 84-54, de 30 puntos en un encuentro determinante a muchos niveles. Los morados comenzaron el partido con Forcada de base, McDowell y Corta Berría por fuera y Oteguille Arteaga por dentro. Enfrente de un Ford Burgos plagado de estrellas con Copenrad, Diouf, Lluís Costa, Albert Sabat, Jorge García o Antón Mares. Jugó con alegría Palencia, con mucha intensidad en el rebote. Capturó 16 ofensivos, 40-28 el balance final. Aportaron todos los jugadores. Rafa Huertas con 17 puntos, Dani Rodríguez con 19, Otegui, McDowell y Forcada con 11 tantos, y hasta 7 jugadores con dobles figuras en valoración, sumando a los ya citados, Aformas y Corta Berría. El 38-30 del descanso se vio acrecentado en el tercer cuarto con un gran parcial local que no se detuvo pese a los cambios en defensa de los burgaleses. Llegó a jugar Seydur Abubakar en el final de un partido que sirvió para que el Quesos Cerrato se colocara líder en la tabla y recuperara todas las sensaciones. No bajó ya de esa posición hasta lograr organizar la Copa. 84-54 con la ilusión renovada en un momento clave.